¿Qué tal? Bienvenido. En esta ocasión les vamos a informar acerca de la decisión que toma la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en desechar la petición para que renuncie la ministra Yasmín Esquivel. Como ustedes sabrán, la ministra Yasmín Esquivel le había presentado lo que viene siendo una petición a la Suprema Corte por parte de la Organización Civil México Justo para que renunciara por el plagio de su tesis. Y también recordarles que, bueno, en esta decisión de quién tenía que tomar la decisión de que si se renunciaba o no por el plagio, bueno, se consultó a la UNAM, ¿no? Saber, pues, que ellos dijeran si este plagio había sido realmente realizado y que ellos interpusieran el recurso o la denuncia necesaria para poder actuar en causa, ¿no? Todo esto viene recordando, si sabemos, es porque la ministra Yasmín Esquivel era una de las candidatas para lo que viene siendo la presidencia de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Y como sabemos, los opositores, PRI, PAN, Claudio Félix González y PRD y, bueno, y todos estos señores conservadores, pues, no querían que la ministra Yasmín Esquivel fuera presidenta. Entonces, empezaron a armar toda una gran bola de nieve acerca de que la tesis de la ministra, pues, había sido un plagio, ¿no? Y esto se lo, entonces, se requirió a que la UNAM diera, pues, un veredicto, ¿no? Que ellos salieran a explicar si esto es verdad o si no era verdad. Entonces, la UNAM dijo que no era su deber, que ellos no tenían la facultad de poder determinar si se podía presentar algún recurso, alguna denuncia, en caso de que una tesis fuera plagiada, ¿no? Y le habían echado la bolita a lo que viene siendo a la CEP. Y, bueno, recordar que la CEP no puede retirar título universitario de la ministra Yasmín sin una sentencia judicial. ¿Cuál es la cuestión? Que la CEP argumentó que, debido a la autonomía de la UNAM, revir, este, miren esto, autonomía de la UNAM, no puede retirar su título de licenciatura a la ministra Yasmín Esquivel Mosa. Esto luego de que la Facultad de Estudios Superiores, Aragón, determinara que el plagio de su tesis universitaria, ¿no? Porque la UNAM le había echado la bolita. Bueno, en particular, no la UNAM, el rector y todos esos señores conservadores que están metidos en nuestra gran escuela que viene siendo la UNAM, ¿no? Entonces, estos señores, bueno, este señor había pasado la bolita a lo que viene siendo la CEP. La CEP dijo, ¿sabes qué? No, nosotros no tenemos esa facultad. Tú, UNAM, eres autónoma y tú tienes que tomar tus decisiones, ¿no? Entonces, pues, este señor se quedó callado, no salía. Estuvimos esperando a que, pues, alguien, que saliera, ¿no? El rector de la UNAM a decir si era cierto o no era cierto y qué iban a hacer al respecto. Pues, resulta que salió el señor a decir que sí era un plagio, pero que no sabía, que no tenían los mecanismos para detectar. Ahora resulta, fíjense qué absurdo esto que el rector de la UNAM dice, el señor Enrique Graue, que no se tenían los mecanismos y por lo tanto en ese tiempo no se pudo revisar lo que viene siendo la autenticidad de la tesis, ¿no? Vamos a escucharlo para que veamos lo absurdo que es este señor. Que fue publicado el 11 de enero de este año. El cual, después de un meticuloso cotejo de los textos en cuestión y del análisis de la documentación que fue aportada por las personas involucradas, concluyó que existe una copia sustancial en la tesis que presentó en 1987 como parte integral de los requisitos para su recepción profesional y expedición del título correspondiente, la entonces alumna Yasmín Esquivelmos. Copia sustancial, vean hasta las palabras, ¿por qué no puede decir plagio, plagio de tesis? Este señor sí que da pena, pero bueno. Entonces resulta que sí, que sí hay un plagio de tesis, pero la UNAM solo salió a decir eso, que había el plagio de la tesis, pero ellos no interpusieron, bueno, este señor no mandó a interponer un recurso para poder proceder. No fue este señor, recordemos, quien fue a pedir la renuncia de la ministra fue la Organización Civil México Justo. Ya sabemos que las organizaciones civiles, pues, Claudio X. González, Enrique Krause y todos estos señores, pues, pues, están detrás de todas estas organizaciones, ¿no? Felipe Calderón y todos estos señores, ¿no? Pero lo que sí hizo la UNAM fue despedir a la maestra asesora y que fue integrante del jurado. Ahora, vamos a decir que, justos por pecadores, ¿no? Más bien, este señor quería un chivo expiatorio, ¿no? Un conejillo de indias, algo, alguien a quien echarle la culpa y despedirlo para que dijeran, ah, sí, yo sí hice algo, ¿no? Vamos a escuchar lo que dice este señor. Que deben realizarse a nuestra normatividad con la finalidad de corregir los vacíos legales que tenemos en la actualidad. La FES Aragón, por su parte, ha rescindido el contrato de la maestra que fugió como asesora de ambas tesis e integrante de los jurados, de los entonces alumnos de la Facultad de Derecho y de la FES Aragón. Y asimismo, se ha continuado. Vean qué absurdo. O sea, que destituyeron a la maestra que fue asesora e integrante del jurado. Pero en este caso, la Corte desechó la petición de dimisión o de renuncia de la ministra Yasmín Esquivel. Porque vamos a ver esta parte de aquí. Aquí estoy en la página de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Y aquí está la ministra Yasmín Esquivel. Entonces, los conservadores, estos señores de Claudio X. González, los opositores, pues no querían que la ministra Yasmín Esquivel quedara como presidenta de la Suprema Corte de la Justicia. Debemos de aclarar que la ministra Yasmín Esquivel y la ministra Loretta Ortiz son las dos ministras que han apoyado las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en su urgencia de estos señores de desacreditar a la ministra Yasmín Esquivel, pues hicieron esto, ¿no? Pero ya vimos que el rector de la UNAM, pues dijo que sí, si hubo plagio, o como él dice, copia sustancial. Estos señores les encanta marear con sus palabras de la tesis, pero pues... En el video ustedes lo pueden buscar, mensaje del rector de la UNAM, Enrique Graue. Pues él no dice que no se interpuso ninguna denuncia o algo así. Ahora vamos a regresar a la nota original que fue publicada en la jornada. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación desechó la petición de la Asociación Civil México Justo fundada por el expresidente del máximo tribunal, Genaro David González Pimentel, en la que se pedía la renuncia de la ministra Yasmín Esquivel Mosa, acusada de plagiar su tesis de licenciatura. Se trata del primer recurso sobre este caso que ha rechazado la Corte. La organización a la Corte entregó este recurso, bueno, entregó esta petición el 13 de enero pasado, un escrito en el que pedía a todos los ministros de exigir la renuncia inmediata. Ah, fíjense lo absurdos que son. Renuncia inmediata de la ministra Yasmín Esquivel Mosa de su cargo, cargo con base en el artículo 95, donde establece que para ser integrante del Pleno es necesario contar con honorabilidad, competencia y antecedentes del ejercicio de actividad jurídica. Bueno, si estamos hablando de honorabilidad, competencia y antecedentes, ¿este señor dónde está? Este señor es el que no tiene nada de honorabilidad. Ese ministro, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, es el que fue jefe del SAT y él es el que permitió que los grandes contribuyentes no pagaran el IVA. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Honorabilidad de qué? Este señor le hizo un gran daño al país permitiendo que no se hiciera este cargo, o más bien que no se hiciera este pago por grandes contribuyentes como Walmart, como esos señores que que pagan millones, empresas que pagan millones de IVA. y ese señor, el ministro Alfredo Gutiérrez, permitió que esos grandes contribuyentes no lo hicieran. Entonces, si estamos hablando de honorabilidad, competencia y antecedentes, ese señor no debería de estar ahí en la Corte. Pero sabemos que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación es el máximo poder conservador y del cual está enraizado en todos sus niveles y es el principal que tiene que enfrentarse en este presente y en el futuro de las futuras administraciones para limpiar, para darle a limpiar y ventilar toda la cloaca que hay ahí adentro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y todos los jueces y juezas que se prestan para sacar a los malos al crimen organizado, a los de cuello blanco. Entonces, vamos a denunciar a todos los ministros, todos los jueces, todos estos señores del poder judicial que se prestan a estas acciones, ¿no? Entonces, pues, bueno, ya lo demás habla acerca de cuáles fueron pues, el porqué, ¿no?, del desecho de la petición. Pero bueno, entonces, ¿cuál fue la conclusión de esto? Que los opositores crearon toda esta campaña en lo que fue las elecciones para la presidencia de la Suprema Corte de la Nación y como actualmente ganó esta señora, Norma Lucía Piña. Esta señora también es del bloque opositor, ¿eh? Esta señora también es... ha ayudado mucho a detener las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, el poder judicial está lleno de gente muy vil. Entonces, esa fue la conclusión. Arman una campaña para desprestigiar a la ministra y ya que ganara un opositor, en este caso la señora Piña, pues ya, 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 y ya ahora sí ya se lavan las manos, y esto ya se nos olvidó, esto es para el baúl y para la historia. Entonces, esta es la modalidad en la cual ellos operan, que es necesario que ustedes, nuestros conciudadanos que nos ven, sepan cómo estos señores operan y cuando hay una elección, cuando hay algo, hay alguna elección de algún cargo de cuestión pública, pues ellos arman toda una campaña en contra de las personas íntegras y que quieren hacer bien su trabajo y quieren poner a fuerza a sus allegados, lo cual pasó en este caso, ¿no? Que en la Suprema Corte, pues la señora Piña, pues es la que ganó y ella está por parte de los opositores. Entonces, hay que seguir denunciando a estos señores de cómo, cómo es su actuar, ¿no? Tan hipócritas que son. Pero bueno, esa es la información que le traemos para el día de hoy. Entonces, ya la petición para la renuncia de la ministra, pues ya fue desechada. Como les dije, como les acaba de comentar, pues todo un teatro, toda una campaña para que estos señores sigan manteniendo el poder, pero pues ya se les va a acabar. Bien, esto es todo y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!